La brutal reacción de Julio César Chávez tras la derrota de Pitbull Cruz contra Rayo Valenzuela Julio César Chávez sale a respaldar a Pitbull Cruz luego de su derrota ante Rayo Valenzuela. El juego de que Isaac Pitbull Cruz haya perdido por decisión de los jueces ante José Rayo Valenzuela, donde el capitalino exige una revancha. La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, salió a respaldar y a apoyar a quien no supo ganar la pelea. El mexicano Valenzuela, quien reside en Estados Unidos, sorprendió a todos al vencer por decisión dividida a Pitbull, logrando así el cinturón de superligero de la Asociación Mundial de Boxeo, AM. Cruz llegaba como el gran favorito para llevarse la victoria, ya que su impresionante nivel dentro de los cuadriláteros había cautivado a los aficionados, o ya grandes leyendas del boxeo como Mike Tyson, Oscar de la Hoya, Roberto Manos de Piedra Durán y Basil Lomachenko, quienes estuvieron presentes en Rincide, rodeados de un notable grupo de celebridades del deporte y el entretenimiento estadounidense. A pesar de la calentura que le quedó al capitalino por su polémica derrota, Julio Chávez felicitó y mostró su apoyo hacia Pitbull en sus redes sociales, reposteando una historia de Instagram que había subido el periodista Iñaki Arzate. Resumen de la pelea Cruz inició la pelea con dos asaltos muy contundentes, logrando impactar a Valenzuela en varias ocasiones, quien fue preparado por el experimentado Robert García para este enfrentamiento. Rayo se mantuvo alerta ante los potentes golpes de su compatriota, quien no tuvo problemas en defender unos buenos intercambios de golpes, y devolver otros. Por otra parte, llegando al final, el séptimo asalto fue el más emocionante, con un intenso intercambio que culminó con Valenzuela conectando y Cruz respondiendo. En el octavo round, el campeón lanzó un potente golpe al rostro, el más fuerte de la pelea hasta ese momento, lo que hizo retroceder al nacido en los mochis y frustró, en varias ocasiones, los intentos de su rival. En el último round, José logró conectar un recto y un uppercut peligroso al mentón de Isaac, lo que le ayudó a asegurar su victoria a ojos de dos jueces en el estadio del LAF con tarjeta 116-112, mientras que el restante por 115-113. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!